¡Suscríbete al canal! Como ustedes saben, no sé, Sandy es como súper, ah, se la pasa dormido y todo eso, y ahora con su pichy gadget se la va a pasar dormido, pero literal, o sea, simplemente, mírenlo chicos, mírenlo como se duerme Sandy. O sea, si de por sí era mi Broadway favorito, ahora lo es más, porque la verdad es que se ve bastante cool como lo usa, o sea, está cool, no está cool, pero pues bueno, podemos pasar con el siguiente. Y sin dudas, otro de los gadgets que más llamaron mi atención, pues, es el de León, que al parecer se fue a entrenar a la aldea Oja y aprendió a hacer unos jutsus de clones de sombra, porque como pueden ver ahorita en el gadget, saca un clon, o sea, qué pedo con Supercell, qué se les ocurrió, estaban viendo Naruto, qué pedo, no sé, pero está bastante cool. La verdad es que se ve bastante bien, simplemente mírenlo, pues, este clon tendrá solamente uno de vida y no va a atacar, o sea, simplemente va a ser como una distracción, pero la verdad es que se ve bastante cool, no sé, a mí me gusta mucho, me parece algo que puede ser útil como para asustar al rival que diga, oh, shit, ahí viene un león, y no, no era tú, tú vas invisible, pues, o sea, no sé, se me hace algo cool, no, está chido su gadget, y no sé, es interesante. Y ahora vamos con el gadget que a mí se me hace que es de los más útiles del juego, que sin dudas es el de Shelly, porque como todos sabemos, Shelly hace más daño mientras más cerca estés, entonces ahora que vas a poder acercarte con tu gadget, vas a poder matar a quien tú quieras cuando tú quieras, o sea, simplemente te cargas la ulti, le tiras el gadget, y en toda la cara le tiras la ulti, o sea, está bastante épico este gadget, y sin duda es uno de los que te deberías de comprar con oro si tienes oro y ya tienes los Brawlers a nivel 7, que supongo que todos los tenemos a nivel 7, pero pues, bueno, se los dejo, ¿no?, se los dejo. Ahora podemos seguir con el de Nita, que sin duda, o sea, es algo bastante, no sé cómo decirlo, bastante loco, no sé qué se le ocurrió a Supercell, estaban fumados cuando hicieron esto, pero es de que el oso los va a aturdir, entonces si el oso lo aturde y tiene la segunda estelar, los vas a matar a todos, sin dudarlo, sin nada, o sea, simplemente vas a decir, tiras el oso, tiras el gadget, y fierro, te los matas a todos, sin duda es uno de los mejores, opino yo, pero pues, bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo es, cómo es este de Nita. ¡Gracias! ¡El primo! Y pues, bueno chicos, sin duda, el más interesante de los gadgets que van a meter es el de Tara, porque puedes hacer visible todo el campo de batalla, es como, no sé, se me hace un poco raro que se lo pongan a Tara sabiendo que pueden existir otros que te pueden ayudar más, como por ejemplo, podría hacer a una Shelly, se lo hace a una Shelly y se pone mamadísima, pero no sé, o sea, me parece interesante ese Star Power, no sé, está como muy loco ese gadget, pues, simplemente los dejo para que lo vean. Pero pues, bueno chicos, esos son los gadgets que a mí me parecieron más interesantes de todos los que van a meter, sin dudas, no sé, cualquiera de todos los que puse aquí son como muy interesantes, no muy raros, pero pues, bueno, puedes comentarme cuál es el que más te gustó en la descripción, y también en la descripción, en los comentarios. Y pues, bueno, puedes dejar tu like, suscribirte, yo que se va, pero pues, bueno, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video, chao.